El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que el Consejo de Ministros de este viernes aprobará una prórroga automática para el plan Prepara, por el que se dan prestaciones de hasta 450 euros aparados sin ningún otro tipo de cobertura, hasta que la tasa del desempleo no baje del 20%. Rajoy ha hecho este anuncio en Lima en una comparecencia de prensa junto al presidente de Perú, en la que el jefe del gobierno ha avanzado también que la prestación llegará a los 450 euros para los parados con mayores cargas familiares y hasta los 400 para el resto de los desempleados sin ninguna de las otras prestaciones.